Bueno, muchas gracias por asistir a este desayuno informativo de las próximas actividades que vamos a tener en esta sede de la Diputación, que van a ser muchas y muy variadas. Hoy les voy a contar las que tenemos cerradas, pero tenemos muchas más previstas de las que aquí hoy vamos a contar. El martes 11 de febrero es el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Se están matriculando, menos chicas en las carreras estén, por lo tanto, mañana vamos a hablar con las mujeres que forman parte del Colegio Oficial de Ingeniería de Vigo de estas cuestiones. O 13 y o 14 de febrero, o 17, o 18, o 19 e o 20, y vamos a tener un trabajo ligado a un programa europeo, Labora 2020. Para la mejora de la formación y la empregabilidad de las personas desempregadas, el día 21 de febrero vamos a tener una pasarela del traje gallego. Algunas de las piezas que podremos ver son auténticas joyas antiguas y otras son reproducciones fidedignas que siguen los patrones y las hechuras y las telas tradicionales. El día 24 de febrero nos sumamos así a la celebración del Día de Rosalía y queríamos hacerlo a lo grande, no nos vale cualquier cosa. Por lo tanto, invitamos a Rosalía a que viniera a visitarnos y aquí la tendremos, a Rosalía de Castro, como les decía, acompañada del pintor y escritor Modesto Brocos. O día 8 de marzo, o Día Internacional da Mujer, o 3 de marzo, inauguraremos una exposición, siempre marzo, de arte plástica y poesía. O 4 de marzo tenemos letras en femenino y participarán autoras de narrativa y poesía. O 9 de marzo tenemos sesións de cine en femenino y vamos a visibilizar cortos y también películas. La primera gran exposición en las salas Maruja Mayo será Mujer por Mujer, de Rosa Sarmiento. O 14 de abril hemos tenido una exposición de María José Queiza. Esto va a ser una sede aberta a ciudadanía para que puedan aquí organizar actividades. No estemos as nosas propias, pero queremos que xente da ciudadanía, da cultura, do asociacionismo, de a empresa, puedan ter aquí un lugar de encontro. Temos máis peticións, pero estamos todavía valorándoas porque as temos que facer compatibles unha e outras. Así que esta é a grande programación que a Deputación de Pontevedra ten nesta sede de Vigo. Un placer. Gracias.